Senadora, usted tiene una representatividad política dentro del Congreso de la Unión. ¿A qué partido pertenece? Al Partido del Trabajo. ¿Al Partido del Trabajo? Sí, señor. ¿En algún momento usted dejaría el PT para estar en Morena? No, señor. Las izquierdas estamos unidas. Cuando menos yo puedo hablar por mi partido, el Partido del Trabajo. Con Morena tenemos una hermandad de parte de nuestro líder nacional, el profesor Alberto Anaya, así lo ha manifestado y así lo hacemos. Somos seis senadores de la República que colaboramos para apoyar a Morena para que pueda, pues en estas actividades sobre todo, ¿no? Creo que necesitamos unificarnos todos en la izquierda y estamos viendo que con Morena coincidimos y es por ello que estamos apoyando de esta manera. Los efectos de la reforma energética, ¿de qué manera afectan a la población? Bueno, pues ahorita, por el momento, creo que todavía no, porque están apenas terminando de dictaminar en Cámara de Diputados. Pero sí nosotros no creemos lo que han ofrecido los partidos del pacto, los partidos del PAN y los que integran esa alianza que hicieron para las reformas, están ofreciendo que va a bajar la energía eléctrica. Sabemos que eso no es cierto. Sabemos que desde ahorita el subsidio no existe, porque si revisamos el recibo de la energía eléctrica, dice que usted necesita consumir un determinado número de watts. O sea, un mínimo, un foco y una vela será, ¿no?, para poder tener el subsidio. Sobre todo en esta tierra caliente, el consumo de energía eléctrica no alcanza el subsidio. Eso es una ilusión. Y una vez que ya los energéticos del petróleo pasan a manos privadas, yo creo que solamente algún iluso pensará que van a beneficiar en algo a la población. De hecho, han desplazado siempre a los cerebros mexicanos. Entonces, las empresas que traen, traen su propia estructura de personal preparado para darle los principales empleos. A lo sumo, a los mexicanos, los utilizan para la mano de obra, para el trabajo difícil, aún cuando es calificado y cuando hay mucha experiencia en los mexicanos. Pero, bueno, así son las empresas. Y ahí lo estamos mirando. Lo estamos mirando también, que va a haber una competencia desleal con los actuales gasolineros, que va a haber una pérdida de empleo para los compañeros que laboran en petróleos mexicanos y en las diferentes instituciones que se derivan de ella. Consideramos que lo privado es privado y no se van a desprender de sus ganancias o de sus recursos para poder ayudar a la población. Al contrario, yo considero que esa institución que tienen dentro de las leyes secundarias, pues es para garantizar los capitales que estén, de los que van a invertir, que obviamente la mayoría es recurso extranjero, aunque atrás hay muchos políticos o expolíticos o exfuncionarios de energía, de hacienda, que son ahora, resulta que son socios. Así lo han estado publicando algunos medios nacionales de comunicación. Senadora, ¿a la cantidad de firmas que pretende recabar? Bueno, en este caso, el propósito de la recaudación de las firmas tiene el siguiente objetivo. En el 2015, por primera vez, va a poder haber una consulta ciudadana, de acuerdo a la ley electoral. Esta consulta ciudadana es para determinar los asuntos de interés nacional que la ciudadanía no esté de acuerdo. En este caso, el licenciado López Obrador ha iniciado un proceso para que en el 2015 se lleve a cabo una consulta ciudadana y se le pregunte a todos los mexicanos si están de acuerdo con que se haya privatizado los recursos energéticos de nuestro país. Para cubrir ese requisito ante el Instituto Nacional Electoral, que antes era el Instituto Federal Electoral, hoy es el INE, de aparte de otros requisitos se requiere ir avalado por 2 millones.66 mil firmas. Por tal motivo, se distribuyó en toda la República, en cada estado, un número determinado de firmas para apoyar y avalar esta solicitud y este proyecto. En el caso de Tamaulipas le corresponden 28.306 firmas que vamos a aportar y ese es el motivo también de visitar a los compañeros, a las estructuras, para ver cómo va el avance de estas firmas. ¿Ya se hicieron llegar los formatos correspondientes, senadora? Sí, claro, claro. Ya hace tres meses que los compañeros están recaudando las firmas y bueno, pues ahorita que ya es partido formalmente Morena, creo que ya como que hay más ánimo de formalizar todas estas actividades. Bien, por mi parte es... Nuestra fecha límite para la entrega de estos documentos es el día último de agosto. Por eso es que estamos haciendo esta visita de trabajo, de evaluación con los compañeros de las estructuras en ese propósito de ver cómo vamos. Afortunadamente ya rebasamos el 50% y ya lo que falta precisamente lo vamos a armar en estos días.